Funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico luego de culminar un operativo detectaron en una propiedad ubicada en San Silvio el General, ocho aves silvestres en cautiverio. Se comisaron cinco cetilleros collarejo, dos cetilleros tijo y una tortolita rojiza, esta última recién capturada, la cual fue atraída con alpiste en una jaula acogedora. Por ello, la tortolita fue liberada en el momento en que se identificó y las demás aves fueron evaluadas por su estado de mascotización para definir posteriormente su liberación o el traslado a un centro de rescate autorizado.